Es comunicar e intentar que cada uno sea especialista, y lo repito porque eso nos gusta mucho, en su zona y saque el mejor movimiento en su zona. Porque yo soy lateral derecho, no tengo que ser central, no tengo que ser pivote, tengo que ser lateral derecho y ser el mejor aquí. Ya tengo un pivote que quiere ser pivote. Entonces, a partir de ahí, fortalecer lo que cada uno hace bien y, sobre todo, trasladar las marcas. Si, por ejemplo, el delantero va a venir a recibir por detrás del pivote, pues ya no tengo que seguir, me tengo que parar. Al final es una cosa sencilla, básica, pero que, bueno, hay que estar concentrados para poder hacerla porque lo más fácil es, al final, ir detrás del tuyo y esa secuencia no sea la correcta. Y de ahí que, bueno, que una de las cosas importantes de este año que nos ha dado la salvación, pues haya sido, bueno, el bloque como nos gusta, ¿no? Pases por dentro tapados, que ellos jueguen por fuera, ¿por qué? Porque todo malo que juegue.